Hola, ¿cómo estás? Saluda Katy y yo también te llamo Andrea que es mi blog. Saludos, saludos. Quiero mandar un saludo muy grande para mis amigos que siempre, para Marco, para Raquel, para el padre, para él, para Marta también, para él, para todos los chicos. Siempre nos recuerdan mucho, nos recuerdan todos los instantes, todos por todos, a quien crezca el grupo, con todo el cariño y buen tiempo que te lo presento. Y les mando un saludo y me querido un saludo a todos. Gracias por seguir apoyándonos. Nos vemos en los próximos concertos. Tienen que ir a seguir apoyándonos.